hola qué tal amigos cómo están bienvenidos una vez más a mi canal bienvenidos a suite cracks feliz navidad feliz año nuevo feliz próspero año nuevo muchas gracias a todos los que se suscribieron este año mi canal la verdad este año fue un boom para mí este ya como ven vamos a llegar a los 7500 suscriptores ya cumplimos un año y pasando un año quiero hacer este vídeo este vídeo de cómo quitar el lag de free fire que es el vídeo más exitoso de mi canal es es una actualización más bien es casi el mismo vídeo que hice hace un año pero con la actualización de este año así es que vamos a hacer el vídeo para recordar que sigue funcionando esta aplicación e increíblemente sigue funcionando en un mundo de hackers en un mundo donde este pues ya hackear el sistema es más fácil que se ve que ya no se te la guía pero si igual se te va de te van de la cuenta entonces yo creo que te conviene digo bueno si tú quieres jugar bien quieres jugar legalmente quieres jugar con tu celular te recomiendo mucho de esta aplicación esta aplicación sigue siendo muy buena a lo máximo si tú no quieres hackear tu celular que es en mi caso mi caso no quiero hackear vas a decir bueno pues tu celular es un samsung galaxy a 30 así amigos pero este es un tutorial y no importa que sea este celular a 30 o el mejor el celular como quiera les va a funcionar a ustedes créanme que tengo un año de muchos comentarios que me han dejado de gracias y me ha funcionado excelente tu canal y mucha gente se ha suscrito así es que sin más spam vamos con el vídeo recuerden te recuerdo que vamos a dar saluditos al final del vídeo y te recuerdo que tenemos un grupo de whatsapp donde ya somos 50 personas recuerda y ya cheque bien y hay un grupo de 250 personas así que todavía puedes formar parte del grupo métete juega diviértete arma escuadras este estate al pendiente de cuando subo un vídeo por ahí pero no insultes amigos y yo checo que estás obviamente insultos así jugando y todo el rollo no no hay problema pero gente que ya empieza a insultar y se pelea con todo el mundo yo le doy chance uno o dos días pero si no lo maneó lo borro del whatsapp así es que entra sanamente y diviértete por favor no des tu dirección no pongas tu dirección no digas exactamente dónde vives recuerda que si hay gente mala pues bueno vamos con la aplicación nos vamos a la play store directamente yo te voy a dejar el link aquí abajito en la cajita de descripción y vamos a ponerle gfx tool free fire así como aparece aquí es la segunda opción que nos sale aquí abajo le vamos a dar ahí bueno nos metemos y le instalamos este recuerda que te voy a dejar el link en la cajita de descripción por si a ti te da flojera como a mí me dio ahorita flojera hacerlo este lo puedes descargar más rápido te vas al link y lo descargas de volada vamos a esperar a que se descargue ok amigos una vez descargado lo abrimos esperamos a que se abra le damos permiso permitir ya que estamos aquí adentro te voy a enseñar las configuraciones rapidito para que tú sepas cómo le tienes que hacer irte a jugar de volada si tú lo que quieres es ya irte a jugar y que deje de estar hablando pues vamos a hacerlo rápido en resolución vamos a poner la resolución más baja porque si tú estás en este vídeo es porque se te la guía el free fire y vamos a poner la configuración para que no se te la guía nada no le pongas 1280 x 720 la más baja 690 x 540 y aquí en estilo le vamos a poner el más bajo es está la opción clásico colorful realistic este de realistic si tú no te funciona soft y quieres probar con realistic ese sale muy bueno pero yo te recomiendo ahorita soft tiene que ser la más baja la calidad más baja pero realistic si te aguanta está muy bien esa es esa opción aquí en gráficas le vamos a poner en igualmente la más baja vas a pensar que la más baja es la hdr no hdr es la más alta así es que ponle la más baja que es sos mod sos mod me imagino que es bueno no sé inglés pero es la resolución más baja más suave y shadow en shadow le vamos a poner en hable a shadow son las sombras perdón las sombras lo vamos a quitar le vamos a poner disable no no las prendas no prendas las sombras disable en hable es conectado creo ok fps en fps le vamos a poner en 30 el más bajo amigos y a ti sale 20 ponle 20 pero tampoco no te vayas tan abajo pero ponle 30 fotogramas por segundo no le pongas en mi vídeo anterior le puse que 60 pero no entendía muy bien pero 60 es la mejor resolución es que la mano se vea si tú la mueves muy rápido se vea el movimiento es que vamos a poner en 30 que carga menos procesador en gráfic gráficos api le vamos a poner en este aquí te recomienda que si tu android es superior y tu android es superior a 7.0 le pongas vulcan que en mi caso es superior a 7.0 pero si tú si tu android es inferior a 7.0 pone open gl te lo recomiendan te recomiendan open gl yo le voy a poner en en open gl no bueno le voy a poner en vulcan porque no le puedo poner en open gl tu prueba open gl 2.0 te lo están recomendando para es más tú ponle ahí porque tu celular se te está leyendo pone open gl y en mi caso le voy a poner vulcan porque en mis celulares es de los buenos este le vamos a poner aquí que recuerde nuestra que recuerde nuestra configuración y solamente toca ponerle en aprobar esperamos a que nos llegue un mensaje me parece que llegaba un mensaje de confirmación ok open ya parece que ya está también ahí siguen escribiendo en mi grupo bueno este no me llegó mensaje si a ti te llega un mensaje que bueno para mí ya se me puso en verde solamente tienes que esperar que se ponga en verde y le damos open para que abra la aplicación que como ven ya me está abriendo la aplicación tengo muchísima curiosidad como como se maneja con esta configuración y con esta aplicación en mi celular la verdad les soy sincero mi celular no se la guía para nada no se la guía ni tantito pues es el samsung a 30 es de gama media media baja pero tiene 3 gb de ram un buen procesador así es que no 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 se me la guía a mí pero tenía mucha curiosidad por ver qué es lo que hacía y qué es lo que sea esta aplicación si todavía me daba más velocidad por eso lo estoy probando pero tú chécale amigo te lo recomiendo 100% tengo un año de estar checando que esta aplicación funciona no se escucha el audio del juego es porque tengo el micrófono activado recuerden que ya grabo con micrófono si ustedes van a ver mi vídeo anterior creo que estaba grabado con micrófono ok vamos a iniciar el juego obviamente aquí hay que ponerle en suave ya está en suave pues yo lo siento un poco más fluido pero tú tienes que notar una diferencia tremenda de verdad sigue funcionando esta aplicación todavía te recomiendo que de verdad miren ya estamos aquí en el lobby de verdad sigue funcionando esta aplicación este la verdad me ha salido muy buena esta aplicación hasta el día de hoy tengo otras otras opciones por si a ti no te llega a funcionar esta que yo te aseguro que si te funciona a mucha gente le ha funcionado que se ha metido a mi vídeo anterior este te recomiendo que lo cheques te recomiendo que cheques mis otros vídeos que tengo también muy buenas aplicaciones ahí este chécale en mi canal busca en mi canal cómo quitar el lag de freefire y este aquí abajate abajito como quiera te voy a dejar una alguna recomendación para que tú vayas a ver otro vídeo porque hay otra aplicación que también está muy bien ok vamos a caer yo lo siento súper fluido que como quiera les digo a mí no se me la guiaba pero quiero ver que si me mejora todavía más de hecho si alcanzo a notar que me bajó los gráficos eh siento que o sea si alcanzo a notar que esa aplicación me bajó los gráficos que es el chiste de las aplicaciones que bajen los gráficos para que no se haga pesado de hecho creo que si me lo mejoró porque si noté ahora en la actualización ahora en la nueva actualización este lo que noté es que se empezó a aleguiar mucho uy si se siente más fluido amigos la verdad porque les voy a mentir este perdón amigos ya ya terminó el tutorial para los que se quieran ir adelante adelante vamos a ver qué hacen esos perdón campaja aquí está el otro saben que si me mejoró si me mejoró ahorita con la actualización yo sentí como se me la guiaba a que perro no lo vi no lo vi es que como no lo escucho no lo veo no lo veo si no te saben que si no te más fluidez con la nueva actualización se empezó como que la guiar más los los dispositivos ahorita si no te no lo veo compas ustedes lo ven si si está más fluido si alcanzan a ver que está muchísimo más fluido obviamente no se me la guía a mí pero ahorita si se nota la fluidez que pedo con este compa por dónde carajos me da y me da ya lo vi ya lo vi ya lo vi como se pasa tan rápido es hacker o qué ahí está enfrente hay chihuahua ese es otro con razón se están dando vamos no tenemos que hacer vida pero es mejor vámonos vamos 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 ok amigos en el en la cajita de descripción de comentarios tu comentario y te saludaremos sea malo sea bueno no te preocupes yo te voy a saludar saludos a gerardo sacarias gracias por tu aporte bro funciona correctamente dice de un efón perfecto johnny pulgarín hay muchísimas gracias si me funcionó de verdad que si gracias john pulgarín que bueno que te funcionó saludos a yandromex si funcionó en mi moto g7 power gracias neta no pensé que si funcionara gracias yandromex hugo hernández funciona en un s8 a 27 de diciembre del 2019 gracias hugo hernández perfecto isra 3000 saluditos isra ya están tus saludos este suscriptor siempre me llena de comentarios cuando subo un video gracias por estar al pendiente gracias por este estar ahí isra 3000 saluditos isra disculpen si escuchan ruido es que este aquí en mi casa y están hablando ok saludos a bomb sniper jk orale eso si me gusta bueno me gusta mucho tus videos amigo muchas gracias bomb sniper jk elia villanueva dice mi celular todo tenia igual solo que no tengo la opcion de hotspot bueno algo mas sigue pero no me voy a meter isra 3000 nuevamente saluditos les digo que isra me llena de comentarios en mi video anterior en cada video que subo sebastian 28t gracias sebas este pablo garcia pablito pablito cuando cuando vuelves a hacer directos ya pronto estaremos haciendo directos amigos pablito que ya no te vaya a regañar tu mamá ya ves que en mis directos siempre te regaña y te manda a dormir este isra nuevamente saludos fran droid sweet mándame saludos ahí esta fran tu saludo fran droid héctor lópez hola sweet mándame saludos en el proximo video ya esta héctor ya esta tus saludos creo que eres aguicheos saludos eh rodrigo rodrigo que milagraso ah no es cierto siempre jugamos con rodrigo esta en mi clan eh primero dame cora orale ya te lo mande ya te mande tu cora saluditos rodrigo miguel ospina monsalve el mejor video para el mejor video parce pero a una pregunta como vuelvo a poner bueno al rato te contesto brother miguel ospina un saludito david pari en hoyos en ios no funciona la verdad no se bro necesito hacer un tutorial en ios eh ñañel yo quiero jugar contigo si ñañel perfecto mándame solicitud o en mis directos este podemos jugar o eh métete a mi grupo de whatsapp ahí pongo 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 id de algunas salitas que hacemos en las semanas con mis suscriptores y con mi gente de mi clan oye si soy suscriptor cuando jugamos cuando quieras jesús 234 malvaes saludos jesús eh yender yender amigazo como estas no manches casi toda la partida en clock tower ok no bueno buen video gracias brother eh se te estima bro ya sabes saluditos raúl miranda gómez hola para los que no les funciona pueden hacer esta configuración eh perfecto las recomendaciones ira nuevamente te encanta que te salude saludos ira ira saludos rusel miranda funcione en mi funcione en mi asus senfon 3 saluditos rusul miranda rusel miranda perdón jesús gr a mi si me funciono en un b10 vita gracias orale jesús saluditos alo xd es mi prima saluditos alo ira que onda contigo te deberían pagar por comentar je un saludito a alo xd si tu lo quieres ver este en la aquí abajito en la cajita de descripción te dejo el link de su canal vete a suscribir la verdad esta haciendo buen contenido de free fire eh vete a suscribir y ira nuevamente saluditos ira ya ves todo el video fue de ti bro el gamer like a vos gracias el gamer bueno hasta aquí terminan los saluditos a ver vamos a dar el pilon de irsa aquí esta terremix dame cora wey yo te sigo desde los 700 subs uy amigo ya tiene ya cuelga que bueno gracias bro que sigues aquí desde los 700 suscriptores terremix saluditos a terremix bueno amigos hasta aquí el video de hoy recuerda eh suscribirte dale like activa la campanita si quieres que te lleguen mas videos como este nos vemos en un próximo video bye